Si hablo del quiero porque soy del quiero Y todos mis neros viven en el quiero Con policía yo nunca coopero Yo vamo a la calle y a ti no te quiero Si hablo del quiero porque soy del quiero Todos mis neros viven en el quiero Con policía yo nunca coopero Vamo a la calle y a ti no te quiero La vida me puso las rimas entonces Más nico y yo tuve que ser el rapero Algunos me odian porque no le ruego Y eso lo aprendimos más nico en el quiero Yo no me entrego, me quedo fugao Dos kilos me llegan a mi de Bilbao Tú dices que tú mueves chocolate Pero tú solo mueves ese colacao Soltando pompas los flow, irak Negro violento los flow, chirak Sigo en el bloque, yo sigo en el black Ahora me llaman desde ahora Yo no pretendo ser como la gente Hablan de espaldas y nunca despretes Yo no estoy loco, yo soy un demente Me escuchan las calles, no hablo decentes A veces ganaba y a veces perdía Mis días más nico y no eran normales Mamá quería que fuese colegio Pa' que yo aprenda a tener los modales Sin tener modales yo sigo a la moda Y acabo en un módulo centro penales La calle me daba las clases más nico Los castigos los ponen los putos ficales A veces me quedan cortados en mi cama Chile DJ Aquí en España soy Barack Obama Y Pedro Sánchez a mí me lo mama Y mira que quiere ponerme grillete Porque busco siempre mis billetes Y todos mis negros buscando su jefe Aquí no tenemos jefe Si hablo del guero porque soy del guero Y todos mis negros viven en el guero Con policía yo nunca coopero Yo amo la calle y a ti no te quiero Si hablo del guero porque soy del guero Todos mis negros viven en el guero Con policía yo nunca coopero Yo amo la calle y a ti no te quiero No son de la calle, no son de la street Me odian la honesta en los creeps Mucho me estudian porque tengo creeps Voy por la calle y escucho mi hit Dinero te freno sin el Google Map Hablan por redes, hablan por Whatsapp Si eres rapero tírate uno rap Nigga you pussy, nigga you up Veía a mi madre en el vis-a-vis Ahora me llaman el monja de peace A todos los presos les mando unos freaks A todas las baby les mando unos creeps Yo hablo del guero porque soy del guero Todos mis negros viven en el guero Con policía yo nunca coopero Vamos a la calle y a ti no te quiero Si hablo del guero porque soy del guero Todos mis negros viven en el guero Con policía yo nunca coopero Yo amo la calle y a ti no te quiero Si hablo del guero porque soy del guero Todos mis negros viven en el guero Con policía yo nunca coopero Vamos a la calle y a ti no te quiero Gracias por ver el video.